En el hospital, vamos a chequearlo nuevamente. Con la afirmativa 95 votos a favor, entonces se aprueba en la Cámara de Diputados el retiro del 10% de los fondos de las AFP sin impuesto. Ese es el primer artículo que se está votando. Es claramente un tema que para el gobierno significa un duro, duro golpe. Y ahí vamos a escuchar lo que se está produciendo a esta hora en la sala luego que se haya aprobado esta reforma constitucional que por primera vez en 40 años se vota entonces el retiro de los fondos de las AFP. Es AFP digo, pero recordemos que además quedan más artículos porque también se tiene que votar por este fondo y también por el cambio de nombre de este proyecto. Sigamos escuchando las votaciones. Pero este que era el más importante y es el que permite el paso al Senado ya entonces ha sido.